De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo Que no te he olvidado, que te extrañan mis manos Que muero de ganas por volverte a besar De rodillas te pido De rodillas te pido De rodillas te pido, te ruego, te ruego, te ruego El amor que me daba es como una locura Que estúpido fui, que yo fue una mentira Dice Con arrepentimiento sincero hoy vengo Arriba Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar, de rodillas te pido No quiero ni pensar, de rodillas te pido Gracias por ver el video 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 No quiero ni pensar Quiero ni que repito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video